Paren, paren, paren las rotativas, porque si alguno de ustedes piensa que hacer pasta es difícil, que es largo, que lleva muchos ingredientes, no es así. Vamos a cocinar. Amasar debe ser de las cosas más satisfactorias que hay para hacer. Además no se puede creer que uno empiece con harina y termine con el pan y el olor de la casa. Ténganme fe y después nos escriben a nuestras redes sociales y nos cuentan. Van a agarrar todo. Vayan contando las verduras. Tengo... Volvemos, reclamamos. Platos al aire te ve en Instagram y ahí nos cuentan. Lo hice, lo hice. Me quedo espectacular. Es algo súper fácil, lindo de llevar a la mesa. No me van a decir que no es fácil, no me van a decir que no tienen las cosas en la casa. Siempre se puede hacer este sándwich. Voy a poner un poquito de aceite. Chucuchú, chucuchú. No te lo puedo creer. No se le puede pedir más a la cocina. Esto lo vuelve divertido. Esto lo vuelve espectacular. Así que vamos a estar todos juntos y que nos den ganas de compartir. Lo esperamos en el próximo programa para hacer otro plato de este equipo. Chau.